Sabes, el camino ha sido largo y opinado, tu trayectoria, por los meses de este año, cada día, cada hora, cada instante, han sido un transcurso importante, para darte cuenta que has avanzado un año más. Un año más donde tu existencia ha cambiado, la visión que tenías posiblemente fue transformada por las circunstancias, el paso del tiempo te dejó huella. Circunstancias te marcarán para siempre, malos acontecimientos te harán pensar para volver a tomar mejores decisiones. Obviamente, tu madurez mental, tu madurez espiritual, tus sentimientos, percibirán las cosas que vienen este próximo año. Con más conocimiento, con más pasión, con más fijación, con más interés, sabes que el tiempo pasa, el tiempo pasa volando, y el corazón palpita cada día más, recibiendo abundancia, bien de tristezas, de alegrías, oh pérdidas, pérdidas que no volverán, pérdidas que no serán visibles, Pero que ahí estarán siempre, en nuestros recuerdos, allá en el infinito, sabemos que nos cuidarán, que nos alumbrarán con su luz, en esas noches oscuras, donde no encontremos salida. Sabemos que estarán con nosotros, dándonos, dándonos ese aliento de esperanza, no importa el túnel, al final siempre habrá una luz, que nos llevará a mejores horizontes, a un nuevo amanecer, a una nueva esperanza, donde todo será mejor. No importa lo que hemos pasado, no importa lo que hemos pasado, no importa las corrientes que nos han llevado de aquí y de allá, el camino continúa, es peligroso, pero lo que se ve al fondo es maravilloso. Camina pausado, camina meditando, que las cosas hoy serán mejor. No tengas miedo, no tengas miedo, no te detengas, el horizonte es nuevo, el horizonte se visibiliza, con más alegría, con más entusiasmo. El cielo se abre, el cielo se abre, el corazón se llena de gozo, de esperanza, de alegría, porque las cosas marcharán mejor. Aunque la cima sea alta, tú no te detengas, sube más arriba, y entre más arriba subes, menos temor tendrás. Arriesgate, arriesgate, camina, eleva tus manos al cielo, y clama por ese nuevo amanecer. Y clama al cielo, que limpie la maldad en el corazón, que limpie arranque de cuajo toda tristeza, toda desesperanza. Este año, las cosas irán mejor. Creer, no importa la altura de tu problema, la distancia cada día será más corta. Para tener un nuevo inicio, una nueva alegría, camina sin nieve, porque la claridad te ilumina, en cada paso que tú puedas dar, sin temores. Habrán obstáculos que no podrás vencer, pero te ayudarán a entender que las catástrofes, que las tristezas duras que vendrán, las podrás llevar. Porque luego de la corriente dura de la vida, también vendrán corrientes, suaves, cristalinas, apacibles, que calmarán el sosiego que llevamos dentro. Este año es un año de victoria, este año es un año de lucha, de nuevas alegrías. No importa las tormentas que estemos pasando, no importa las circunstancias de tristeza que estemos llevando, respiraremos siempre el aire fresco de las bendiciones. No te detengas, no te detengas, después de la tormenta, es bien claro, que después de la tormenta, que después del huracán, tiene la calma. Camina sin miedo y levanta tu vista al horizonte, hay una luz que siempre te va a guiar este año. Camina sin miedo y levanta tu vista al horizonte. Camina sin miedo y levanta tu vista al horizonte.